El proyecto de educación juvenil creando futuro clausura con éxito su primera fase. Un bando municipal requiere la limpieza y pintado de fachadas con motivo de las fiestas de regla. La mancomunidad del Bajo Guadalquivir debe nóminas desde junio a sus 450 trabajadores. Un stand de la Consejería de Pesca informa sobre las consecuencias del consumo de inmaduros. Rivera Garden acogerá este fin de semana el primer certamen de bonsais Rivera. Juan Luis Naval aporta interesantes novedades sobre el origen del nombre de la Virgen de Regla. Travesía anado a Salmedina y concurso de pesca al Curricán centra la actividad deportiva del fin de semana en el mar. El proyecto de educación juvenil creando futuro ha clausurado con éxito su primera fase. En la actividad han participado medio centenar de jóvenes de los municipios de Villamartín, La Barca de la Florida y Chipiona. Las diversas dinámicas de grupo llevadas a cabo han contribuido a la formación de los jóvenes en temas que afectan a la sociedad actual, tal como los asuntos de género, exclusión social, empleo, salud o educación. Antonio Pérez, monitor del proyecto, se mostró muy satisfecho con el resultado obtenido y con la acogida que ha tenido entre la juventud chipionera. Estamos absolutamente orgullosos y contentos de que la hayáis finalizado. Además, no habéis faltado, excepto un día que hoy hice una levantera, que bueno, que lo perdonamos por eso. El resto del día, pues, habéis venido los 25 y demás. Ha sido un grupo muy bueno, muy trabajador. Ha sido duro, porque yo sé que en verano con vosotros el duro asistía a un programa de estas características. Y, nada, yo personalmente, como hoy todo el curso, estoy súper contento con vosotros y espero que sigamos trabajando juntos mucho tiempo. Espero que podamos hacer más cosas, coger e-mail y hacer más cosas. Por su parte, la concejala de Juventud Isabel Jurado mostró su apuesta por los jóvenes de la localidad, haciendo un llamamiento a la participación y anunciando su intención de hacer de la Casa de la Cultura la casa de todos los jóvenes. Yo quería deciros, quería venir aquí para deciros que estoy muy orgullosa de ser la delegada de Juventud, porque, primeramente, yo siento muy incercada a vosotros. Yo a muchos de vosotros os conozco, si no conozco amigos de vosotros, porque tengo un hermano también que es bastante joven y por eso conozco a algunos de vosotros. Entonces, pienso que también, como vosotros también pensáis, hace falta mucho por hacer en Juventud. Y yo quiero transmitiros la idea de que hace falta hacer mucho con vosotros, no por vosotros. Yo creo que ese es un objetivo que tiene el programa de Creando Futuro, que vosotros participéis activamente en la sociedad de Chipiona. Un ejemplo de ello es el segundo festival de Cultura Urbana que organizó la Asociación de Jóvenes Locales de Ángeles de Chipiona, Más que Cultura. Y que hoy, ya sabéis, que esta primera fase que habéis finalizado, pues os entregaré los diplomas que acreditan que la habéis finalizado correctamente. Por lo que yo también quería daros las gracias de que hayáis asistido, sobre todo porque ha sido una fecha bastante complicada, en el que seguro los días que habéis tenido hubierais preferido asistir a la playa, a disfrutar en nuestras playas, sin embargo, pues, haber venido aquí. Para cerrar el acto se hizo entrega de un reconocimiento a la Asociación Juvenil Más que Cultura, que está llevando a cabo innovadores proyectos en materia de cultura y juventud en la localidad. Asimismo, todos los participantes recibieron un certificado de formación. Con la clausura de este primer ciclo de jornadas, no acaba el proyecto puesto que en los meses de octubre y septiembre está previsto que estos jóvenes participen en dos encuentros, uno provincial y otro estatal, que se celebrará en Asturias. Alcaldía ha editado un bando con fecha 23 de agosto con motivo de la celebración de las fiestas patronales de la Virgen de Regla, en el que se pide la colaboración de todos los ciudadanos en el mantenimiento de las construcciones y edificios en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Para ello se requiere a los propietarios de edificios situados en el casco histórico y la zona del entorno del santuario de regla que procedan a la limpieza y pintado de sus fachadas antes del próximo día 5 de septiembre. No estarán obligados al pago de impuestos ni tasas, aunque sí a obtener la preceptiva licencia municipal. Quienes no cumplan con lo anteriormente dicho motivarán que el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, ordene la ejecución de las obras necesarias de conservación y ornato, con apercibimiento de ejecución subsidiaria según recoge la normativa vigente, debiendo el propietario abonar el importe de los gastos, tasas, daños y perjuicios. Técnicos municipales se encargarán de la inspección. UGT ha denunciado la grave situación económica por la que atraviesa la mancomunidad de municipios del Bajo Guadalquivir, que actualmente le debe a los 450 trabajadores que la componen la nómina de junio, julio y extra de julio. Bancomunidad, constituida en 1988 por 11 municipios, el Corona y los Molares, Utrera, los Palacios y Villafranca, las Cabezas de San Juan, el Cuervo y Lebrija de Sevilla, Trebujena, Sanlúcar, Archipiona y Rota de la provincia de Cádiz, tienen como principal objetivo el fomento y desarrollo socioeconómico de la comarca, realizando distintos programas para la consecución del mismo, escuelas-taller, talleres de empleo, Andalucía-Orienta, amplia oferta formativa de cursos de FPO, etc. Dichos servicios son prestados a una población de más de 250.000 habitantes que viven en una zona especialmente deprimida económicamente debido a que sus principales actividades económicas han sido la agricultura y la construcción, sectores que en la actualidad sufren angustiosamente los efectos de la crisis, llegando a tener las tasas de desempleo más altas de Andalucía y habiendo sido clasificada por ello como zonas a tipe, actuaciones territoriales integrales preferentes para el empleo. Dentro del amplio espectro de trabajadores que trabajan para dicha mancomunidad, aproximadamente 300 pertenecen a los programas de escuelas-taller, cuyo salario es el 75% del salario mínimo interprofesional y talleres de empleo, con un salario de 1.000 euros, que fueron seleccionados en su día, entre otros motivos, por deficientes situaciones socioeconómicas y familiares, riesgo de exclusión social, necesidad de recualificación profesional, etc., que les permitiera al mismo tiempo que se formaban en nuevas profesiones, poder subsistir durante dicha formación. Además, aproximadamente 150 personas más trabajan en otros programas como Andalucía Orienta, EPEs, playas, programas de medio ambiente, etc., que buscan conseguir los mismos objetivos anteriormente planteados. La situación económica por la que atraviesan es asfixiante, hasta el punto de que la mayoría no tienen ya para cubrir las necesidades básicas de sus hogares y familias. UGT no entiende cómo ha habido esta pésima planificación y gestión por parte tanto de la mancomunidad como de los ayuntamientos que la conforman para hacer frente al pago de dichas nóminas, cuestión esta que no es nueva y que viene sufriendo desde hace cuatro años. A este respecto, ya desde 2008 existe un informe de la Cámara de Cuentas en el que se fijó la deuda contraída en más de 13 millones de euros. Casi el 90% de las personas contratadas por mancomunidad están suscritos a programas subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y de los fondos de la Unión Europea. Según comunica la gerencia, esto se debe al impago de la Junta de Andalucía de dichos programas, principalmente de la Consejería de Empleo, que asciende a más de 3 millones y medio de euros y la deuda reconocida por parte de los ayuntamientos asciende a más de 8 millones y medio. Por otra parte, UGT quiere denunciar el impago a los proveedores que llevan algunos varios años sin cobrar los servicios prestados, hasta el punto de que en la actualidad y a consecuencia de ello no tienen ni servicio de seguridad ni limpieza, entre otros. Si hubiese existido desde el principio una correcta fiscalización de la gestión económica llevada a cabo por la gerencia y la presidencia por parte de los ayuntamientos, actualmente no se estaría en esta lamentable situación económica y esta entidad supramunicipal seguiría prestando con eficiencia a los servicios a sus más de 250.000 habitantes. Por tanto, los trabajadores y la UGT exigen que tanto las administraciones locales como las autonómicas hagan frente a sus deudas para que los trabajadores puedan cobrar sus nóminas. Un stand de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía visitaba ayer nuestra localidad para informar y concienciar sobre el consumo de inmaduros y otras especies que pueden ser peligrosas para la salud. Debemos respetar las tallas mínimas de los pescados que vamos a consumir porque si consumimos inmaduros impediremos que crezcan y se reproduzcan. A la vez ponemos en peligro la riqueza de nuestros mares y comprometemos el futuro del sector pesquero. Nuestra manera de colaborar es rechazando el consumo de inmaduros. Así protegeremos nuestros calaveros y apostaremos por el desarrollo sostenible de la pesca. Especial interés hay en alertar sobre la importancia de saber qué coquinas se consumen porque las que se recogen en la arena son alevines inmaduros y los verdaderos coquineros están entre 3 y 4 horas en Bajamar para acceder a zonas profundas. En verano hay que extremar las precauciones pues se alimentan filtrando mar y necesitan más control sanitario. Y sobre todo no hay que olvidar que la multa puede ascender de 301 a 60.000 euros si se recolectan sin carnet profesional. Por último en el stand también se insta a proteger el caladero de la desembocadura del Guadalquivir que es reserva de pesca. Espacio idóneo para la reproducción, desove, cría y engorde de especies de interés pesquero. Ello garantiza en gran medida la disponibilidad de recursos y capturas comerciales en el Golfo de Cádiz. Los próximos días 3 y 4 de septiembre se celebrará el primer certamen de Bonsais Rivera que organiza Jerónimo Campoy con el patrocinio de Vivero Rivera y el apoyo del Instituto de Investigación Agraria y Pesquera y el Ayuntamiento de Chipiona. Al evento que tendrá lugar en las instalaciones de Rivera Garden acuden 35 ejemplares únicos en el mundo del bonsai. Quienes quieran participar deben enviar fotos de los bonsais al correo electrónico jerónimocampoy.jerez.es o bien entregar las fotos en Vivero Rivera. Hay un primer premio de 500 euros en efectivo y 500 en materiales de Vivero Rivera. El segundo de 250 en efectivo y 250 en materiales y el tercero de 150 euros en efectivo y 150 en materiales. También habrá diplomas y otros premios. Para los aficionados también se llevará a cabo una demostración a cargo del reconocido bonsaísta Luis Benítez así como teatro con el Grupo de Teatro de Jerez, la actuación del mago José Manuel y una exposición de abanicos Huella de Gata. El cronista de la Villa, Juan Luis Naval Molero cerraba el ciclo de conferencias celebrado en el patio del Santuario de Regla con una charla titulada Pincelada sobre el origen de la Virgen de Regla en el que se disocia el origen de la Virgen del nombre de Regla llegando a la conclusión de que el significado es Virgen del lugar llamado Regla. Esto sucede en muchos otros lugares de la geografía nacional donde existen vírgenes con este nombre. Juan Luis Naval Molero demostró la inviabilidad de las dos teorías que atribuyen el nombre de Regla a la llegada de canónigos leoneses y a la de monjes agustinos ya que el nombre se utilizaba con anterioridad. El cronista de la Villa conduce sus investigaciones a la etimología de la palabra Regla y a la consideración de que se trate de la Virgen del lugar llamado Regla. Naval Molero parte de la existencia históricamente de un arroyo junto al santuario y del significado de la palabra Régola arroyo. Una vez confirmado de que este lugar ya recibía el nombre de Regla antes de la aparición de la Virgen del Regla veamos por qué motivo le fue impuesto este nombre y qué significado existe sobre la etimología de esta palabra y si existe este nombre en algún otro lugar. En 1999 escribí al cronista de la Villa de Monforte de Lemos don Felipe Airapardo una carta interesándome por una imagen de la Virgen del Regla que se cita en el libro Regla de Santa María escrito por el franciscano Félix Arenas del Buen. En esta carta le preguntaba por la citada imagen y por su historia. Este señor a vuelta de correo me contesta que no que allí no existe imagen alguna de la Virgen del Regla que existe una iglesia parroquial que tiene por título Santa María de Arregoa y poco más me contesta. Pasaron unos meses y volví a escribirle insistiendo en el tema. A la vez le envié un ejemplar de este libro para que viese que no era algo que yo me había inventado y que por favor que me informara algo más sobre el tema. Al cabo de un tiempo me contesta y se reafirma de que allí no existía ninguna imagen con el nombre de regla pero sin embargo me vuelve a insistir en que existía una iglesia que estaba junto a un arroyo a la que se le denominaba Santa María de Arregoa. Pero a continuación me explicó lo siguiente. Que en Galicia y Asturias a los arroyos y triazueles pequeños se les solía llamar regato, régola o arregoa y que la etimología de la palabra lo había llevado a convertirse en régola y de régola pasó a regla y que este era el motivo por el que se llamaba así dicha iglesia. Busqué en internet y encontré que además de la iglesia de Monforte de Lemos que se llama Santa María de Regla en Asturias existen topónimos como regla de Navia regla de Perandones regla de Civea regla de Naviego casona de regla etcétera todos ellos situados cerca o en las inmediaciones de algún arroyo. A la misma vez me aconsejaba de que me cerciorase sin chipiona y en las proximidades del santuario existía o había existido antes algún arroyo del que pudiese haber tomado el nombre de la zona que estuviese próxima a éste. efectivamente comencé a buscar entre mis datos y preguntar a personas mayores a mirar y remirar planos y fotografías antiguas donde podré encontrar alguna pista y encontré lo siguiente que efectivamente en la proximidad del santuario existió un arroyo que desaguaba aproximadamente en el lugar donde actualmente todavía en invierno existe un salidero de aguas pluviales donde comenzaban los bloques de hormigón que todos hemos conocido en la playa de Regla el uso de palabras o topónimos de origen gallego en nuestro pueblo al principio de ser conquistado a los árabes no es únicamente en el caso de Regla lo es también en otros casos como los nombres que recibieron en un principio los corrales de pesca parece ser y es lógico que así fuese que los gallegos que llegaron junto con los castellanos en la repoblación de Chipiona debieron tener un protagonismo especial en el arte de la pesca y en nuestra costa ya que nombres tales como el desaparecido corral de Pelayo la longuera o longueira el corral de Mariño y como se llamaba antes uno de los corrales de Montijo el corral del gallego así nos lo hace suponer por sus raíces netamente gallegas el colegio oficial de tapólogos de la provincia de Cádiz en colaboración con la revista Cosas de Comé ha puesto en marcha un título académico para los expertos en tortilla según informó la Federación Española de Hostelería y Restauración Tortillólogo Experto en Tortilla de Papas es el nombre de este título que se obtiene tras visitar los 15 establecimientos de la provincia de Cádiz que participan en esta particular ruta gastronómica con la tortilla como protagonista pueden acceder a este título todas aquellas personas que realicen la inscripción y paguen la cuota antes del 1 de septiembre fecha en la que comienza el curso con 9 meses para recorrer los 15 establecimientos estos están situados en Cádiz San Fernando Puerto Real el puerto de Santa María Jerez San Luca Rota Olvera y aquí en Chipiona en el bar Bola Pie los estudiantes de este curso recibirán un manual de estudios y un cuaderno de campo en el que los responsables de los establecimientos deben dar fe de la presencia del estudiante en el bar para obtener matrícula de honor se deben visitar los 15 establecimientos participantes y realizar una tesis tortillal con una receta de este plato típico español creado por estudiantes este fin de semana la actividad deportiva en la localidad vuelve a asomarse al mar y lo hace por partida doble el mismo sábado 27 de agosto a las 8 y media de la mañana si el tiempo lo permite un buen número de nadadores se lanzarán al agua para participar en una travesía no competitiva de ida y vuelta a Salmedina 6 kilómetros aproximadamente esperándose a los primeros en llegar a las 11 y media de la mañana la travesía es promovida por el club natación Costa de la Luz de Chipiona y Rota con la colaboración de la delegación municipal de deportes a las 2 de la tarde habrá una entrega de reconocimientos en el bar La Julia El mismo sábado 27 se va a disputar el séptimo trofeo de pesca al Curricán primer trofeo ciudad de Chipiona que organiza el club náutico de Chipiona con la colaboración de la delegación municipal de deportes las inscripciones se pueden hacer hasta el viernes 26 de 8 a 9 de la tarde en el club náutico en el puerto Chipiona Previsión del tiempo para mañana temperatura máxima de 31 grados mínima de 19 con viento oeste de 25 kilómetros por hora Coeficiente Medianoche 0,60 Mediodía 0,68 Pleamar 12,56 1,25 y Bajamar 7,4 y 7,48 Farmacia de Guardia Martínez Soriano en la avenida de Rota 52 Exposición de Concha Macarron hasta el domingo 28 de agosto en la Casa de la Cultura Primer concurso de Fandangos de la Peña José Mercé Gran final el 27 de agosto a las 10 de la noche en el Patio San Luis Conferencias Viernes Culturales Dimensiones Médicas de la Sábana Santa Viernes 26 de agosto a partir de las 9 de la noche en el Salón de Plenos Primer Certamen de Bonsais Rivera Días 2 y 3 de septiembre en Rivera Garden Open de Tenis Verano 2011 del 24 al 27 de agosto en el Polideportivo Municipal Inscripciones hasta el día 21 de agosto Inscripciones para el autobús escolar a Jerez de la Frontera Inscripciones en la Delegación de Educación en el sur inscripciones en el平 ¡Gracias!